Al fin y al cabo cuando el viento nos sopla No es imposible despertarse sin resaca Tienes que comprender que vas a ser feliz Si tu corazón la ve Discos de rock, películas de rock Decilo con amor, hacelo con pasión Cada regalo es el tiempo un atajo Con solo un dibujo viven las mil palabras Tienes que comprender, solo vas a reír Cuando ría tu alma Discos de rock, películas de rock Decilo con amor, hacelo con pasión Son tus ideas que en el sueño no duermen Todas las voces que tu nombre siempre cantan Tienes que comprender que todo eso existe Como existe la magia Viscos de rock, películas de rock Abrí tu corazón Y nunca vas a estar solo Es solo un paso para caminar Los otros Es imposible perder sin encontrar Tienes que comprender, solo un beso Es solo un beso Y nunca vas a estar solo Es solo un beso Es solo un beso Para caminar Los otros Es imposible perder sin encontrar Es solo un beso Es solo un beso Es solo un beso Es solo un beso